En el marco de una rueda de prensa realizada este viernes, familiares del joven Marvin Peña Castillo, quien falleció en la noche del lunes de esta semana, tras recibir varios disparos de manos de agentes de la Policía Nacional en esta ciudad, exigieron justicia. A esta familia se le ha hecho un daño moral a la imagen y el buen nombre que siempre hemos tratado de enalbolar, una familia que ha sido motivada en base al trabajo. Y a la entrega para desarrollar a nuestros hijos y para honrar nuestro apellido, que nos dejó nuestro padre y que mantiene nuestra madre. La policía fue muy irresponsable con esa noticia alegre, estableciendo, sindicando a estos jóvenes como delincuentes. En este caso se equivocaron. Se equivocaron al ejecutar a esos jóvenes en la forma que lo hicieron y se equivocaron grandemente en sindicarlos sin investigación previa como asaltantes y atracadores. Nosotros queremos dejar claramente establecido, de manera categórica, absoluta e inequívoca, que nuestro pariente es un muchacho sano, fue una persona que jamás estuvo en conflicto con la ley y que nos sentimos indignados con la Policía Nacional por la nota que dijo... Piden la entidad del orden se retracte de la versión ofrecida a los medios, en la que señalan su pariente era un reconocido delincuente y que cada uno de los uniformados ligados al caso sean sentenciados. De que se produzca ese proceso judicial y estaremos además participando y constituyendo en actores civiles contra los responsables. Pero además reiteramos la rectificación de la policía que debe retractarse con relación a la mancha que ha producido nuestra familia y al atentado a la dignidad y a la moral de estos jóvenes, especialmente de nuestros parientes marroteños, acusándolos, indicándolos de asaltar a la gente. Recordamos que el producto del hecho también falleció mientras recibía atenciones médicas. José Miguel García. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.